Cuando nosotros nos vemos sometidos a mucho estrés, a mucha presión externa e interna, interna también, porque no podemos resolver lo que nos está aconteciendo, estamos frustrados, disgustados, hacemos una cosa y la cosa que hacemos resulta ineficiente y a su vez recibimos más presión de lo que va ocurriendo en la realidad, porque todo lo que ocurre no es lo que nosotros deseamos. Entonces toda esa presión va a generar un estrés y ese estrés va a impactar, como yo lo he explicado muchas veces, sobre el cuerpo físico y sobre los cuerpos energéticos. Entonces, se van a ver bloqueados tus chakras. Por ejemplo, si tú has tenido mucho miedo de perder la estabilidad, el equilibrio en la vida, por lo que tanto has luchado en la vida en este momento, tú sientes que todo se deshilacha, que nada tiene sentido, hay mucho miedo. Entonces, el mucho miedo puede ser que afecte el chakra 2, el que está por debajo del ombligo, que es un chakra que conecta a los riñones. Los riñones son órganos que se pueden ver afectados cuando uno pasa un extremo miedo o un miedo muy poderoso. Y a su vez, las conductas que nosotros vamos a tener, las reacciones y los mecanismos de defensa psicológicos van a tener que ver con ese miedo poderoso que está en nosotros mismos. Entonces, nuestra conducta se va a ver alterada porque vamos a tener un montón de mecanismos de conducta. Como por ejemplo, ¿cuál es? Buscar culpable, intentar castigar el culpable, sobreprotegernos, no ver nuestro propio miedo, muchas emociones conectadas a todo este flujo de conciencia o de energía. Entonces, todo está unido, todo es una unidad, el cuerpo físico, los cuerpos energéticos, las emociones, los estados de la mente, el exterior, lo mismo que el interior, todo está unido. Ahora, toda esa presión que absorbemos de afuera y desde adentro van a afectar nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra capacidad de entender la realidad. Porque es fácil decir, tú tienes que actuar con amor, pero resulta que tú dices, sí, es verdad, yo tengo que actuar con luz, con amor, en alta vibración. Es verdad lo que usted dice, Rodrigo, pero el miedo es tan poderoso que me hace hacer lo que no quiero o que inconscientemente hago lo que no quiero. No tengo fuerza en el cuerpo físico, tengo problemas, por ejemplo, digestivos. ¿Por qué problemas digestivos? Porque usted no está pudiendo digerir emocionalmente la situación que está atravesando en este momento. Y eso se refleja en problemas digestivos en el cuerpo físico. Los riñones los tengo inflamados, no sé por qué. El médico dice que no tengo ningún problema, ninguna enfermedad y que no explica los síntomas. Es que los síntomas ahí se explican por las emociones. Tengo una catarata de emociones que me desbordan. Entonces, yo entiendo lo que usted me dice, que tengo que actuar en alta vibración, perdonando, con amor, pero resulta que no tengo la fuerza, mi cuerpo funciona mal, mis energías están bajas, veo todo oscuro, veo todo negro, veo todo a través de los ojos del miedo. Y se entiende que pase eso. Entonces, ahí hay que volver a encontrar el camino. Bueno, no, miren, estas cosas nos pasan a todos los seres humanos. Las personas que hacemos el trabajo que hago yo, es fácil decirle a la gente, ¿no? Usted tiene que vibrar en el amor, usted tiene que vibrar alto, tiene que hacer esto, lo otro. Y del otro lado la persona dice, pero yo estoy deprimido, Rodrigo. No, no puedo hacer todo eso. Yo entiendo lo que me dice. Bueno, de a poquito hay que comenzar un camino para encontrarse uno mismo. Hay que volver a encontrar el camino que uno en algún momento perdió. Y a todos nos ha pasado una vez, a todos nos ha pasado más de una vez, quizá a todos nos vuelva a pasar, nadie lo sabe. Pero tiene que ver con aprendizaje que han quedado pendientes. Entonces, todo esto que acontece en tu vida, perdón, no acontece porque sí. O sea, esto no es porque sí o una cuestión de suerte o de casualidad. Tú estás atravesando este mal momento donde no puedes conectar con otra manera más positiva, más amorosa de funcionar. Estás atrapado en la energía del miedo. Bueno, ese es un aprendizaje que hay que resolver ahora. Si no, si simplemente decimos, bueno, voy a dar vuelta a la página y nada más, o seguimos dos o tres consejos y creemos que resolvemos todo, esto después se vuelve a configurar más adelante en nuestra vida. Porque lo atraemos energéticamente, lo atraemos kármicamente. Entonces hay que volver a encontrar la senda y hacer algún proceso de sanación, psicológico, mágico, yamánico, con el que vos resuenes. Vos no tenés por qué elegirme a mí. Pero hay un montón de personas que facilitan procesos, desde la psicología tradicional, hasta las terapias holísticas, hasta los yamanes, las yamanas, los sanadores, las brujas, los reikistas, los tarotistas, la persona que mejor te venga. Pero hay que hacerse, digamos, de un tiempo y de una energía, hay que sacarla de donde sea para empezar el proceso de sanación, de curación de uno mismo. Y por supuesto que al principio va a ser difícil volver, digamos, a tener esperanza, a ponerse positivo, porque uno cae en la oscuridad. Y de pronto uno ve videos donde, o ve frases que se escriben en redes sociales, donde levante la vibración, sea feliz, y se explica todo fácil. Pero la vida es mucho más difícil, mucho más complicada. Entonces, ¿de a poco usted va a ir conectando con ese nivel vibratorio? Pero vaya a saber si el que lo escribe o la que lo escribe en las redes sociales entiende eso, o simplemente lo está diciendo por una cuestión de que queda bien y uno se muestra como una persona espiritual. Ahora, de tu debilidad, en tu debilidad, y de tu debilidad va a salir el aprendizaje, la fuerza que vos necesitas para ir adelante. Pero tomen las cosas con calma. Si ustedes dicen, mire, yo estoy en eso que dice usted, ¿no? Intentando transformar mi vida. Entonces voy a trabajar la energía. ¿Qué es lo que siempre explico yo? Está muy bien. Y el trabajo sobre la energía va a impactar sobre su cuerpo físico y sobre sus emociones. Pero los aprendizajes usted los va a hacer a través de la mente. No a través del cuerpo físico ni de la energía. Entonces tiene que haber un trabajo mental. Con el yamán, con el terapeuta, con la psicóloga, con la terapeuta holística, que se le ocurra. Pero tiene que haber un trabajo para asimilar el aprendizaje que me está en este momento marcando el universo que tengo que hacer. Porque si no hay un aprendizaje, yo vuelvo a estar bien, vuelvo a redescubrir la felicidad y al poco tiempo se vuelve a configurar en mi vida los mismos problemas que en el pasado. Entonces vuelvo a las mismas recetas, ¿no? Voy a hacer una limpieza energética, voy al mago, voy al brujo, voy al yamán. Simplemente quiero salir del dolor. Quiero vibrar alto rápido. Quiero, no sé, sentirme feliz. Pero tiene que haber un trabajo mucho más profundo que con una de esas personas vas a tener que hacer. No es simplemente salir de lo que duele y vibrar bien. Se trata también de hacer un aprendizaje. Si no, uno, como dije antes, vuelve a configurar los mismos eventos quizá con distintas circunstancias y vuelven a pasar las mismas cosas y uno la pasa mal. Entonces, te dejó tu ex, tú tienes que sanar una gran desilusión. Todo está pata para arriba en tu vida. Todo está oscuro. Bueno, hay que volver a sintonizar con la alegría, con la alta vibración, pero aprendiendo de lo que nos pasó. No en cinco minutos. En cinco minutos se pueden sentir bien por algo que vieron, por una pequeña herramienta que utilizaron de la magia, no sé, un ritual de la ley de atracción, un ritual de limpieza. Pues tiene que haber un trabajo de transformación profunda para poder de verdad avanzar y conectar con la alta vibración. Pero si tú vibras más alto y después vuelve a recaer en lo mismo, es que falta un aprendizaje. También puede ser que se presentan otros aprendizajes y más adelante en tu vida se bloquea tu vida por otros motivos. Bueno, puede ser también, pero aseguremos no de que todo lo que nos ha pasado nos ha servido para aprender. ¿Para aprender sobre qué? Sobre uno mismo. Porque todo trata sobre uno mismo. Todo trata de autoconocimiento. Porque las energías alteradas nuestras son nuestras, en parte de nuestra experiencia, nuestro cuerpo que se ve afectado por el estrés emocional y por las energías que vibran bajo en nuestro cuerpo. Los estados mentales son los que nos tocan a nosotros como personas. Yo no percibo el estado mental de usted porque usted tiene la experiencia de su propia mente. Y si usted está mal en su experiencia, no hace aprendizaje, eso se va a seguir perpetuando. Espero que sea de utilidad este video. Gracias por ver el video.